...de alguna asociación o de alguna confederación en ese momento, se reúne, en ese entonces se reunieron en un restaurante, vale comentarlo, por ahí me estuve platicando con un par de fundadores, obviamente por día su, y se reunieron en un restaurante y decidieron crear una asociación de industriales postocinos, en ese entonces ellos eran empresarios, se consideraban industriales prácticamente todos, y deciden generar una asociación propia para poder establecer una agenda de postocinos para postocinos y obviamente generarla para toda la comunidad. Cabe mencionar también que hace 45 años uno concedería que habiendo tantas cámaras empresariales y asociaciones, ¿por qué crear una más? Al día de hoy todos estos empresarios, muchos de ellos siguen con nosotros, algunos cambiaron de giro, algunos también se fusionaron en sus empresas, y somos la única asociación en San Luis Potosí que somos locales. Creemos que esto es una gran propuesta de valor que tenemos hacia toda la sociedad, obviamente no solamente hacia la parte empresarial, sino también para todos aquellos que forman parte de la sociedad. De mi parte como representante de este año, no me queda más que agradecer a todos los socios que están con nosotros, en las buenas y en las malas, que están trabajando día a día, a todos los consejeros.